AM Prensa, el despertar de la información. Todo sucede por una razón, es probablemente la frase más trillada que hemos escuchado, pero tiene mucha razón. A mí me gusta pensar que nada dura para siempre, que cuando estoy teniendo un muy buen día o siento que es el mejor momento de mi vida, tengo que pensar de una vez qué voy a hacer después, porque ese momento no va a durar para siempre. Tengo que esforzarme para tener un mejor momento. Cuando estoy teniendo un mal día, en general todos, cuando estamos teniendo un mal día, tenemos que ser muy optimistas, porque ese día tampoco va a durar para siempre. Tener un plan A, B y C es fundamental para llegar lejos. Yo vivo eternamente agradecida con el canal, porque me dio muchísimas lecciones, es y siempre seguiré haciendo mi casa, y además me permitió conocer muchísimas personas que aún hacen que mi vida sea cada día más bonita. Hay ciclos que se cierran, porque es el orden natural de la vida, y eso nos avisa que es momento de seguir creciendo. Nos pasa en relaciones de amistad, en relaciones de pareja, nos pasa en situaciones de trabajo y también en situaciones de estudio. Yo sé que yo no soy la única pasando por algo así en este momento, y por eso este es el tipo de situaciones que nos gusta compartir, aunque no son bonitas, porque eso nos ayuda a crecer. Estar en la zona de confort es súper peligroso, y hay que estar preparados para los cambios, siempre hay algo mejor que viene. A nosotras nos encanta poder preparar a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes para el mundo real del negocio, donde este tipo de cosas pasan. Enfrentemos la vida y los cambios con mucho positivismo, y siempre estemos preparados para el siguiente reto. Hola, hola. Muchas gracias. Vean, me estoy conectando por acá y por Instagram. Hola. Esto nunca lo había hecho, doble cámara. Es porque algunos me están comentando cosas por Facebook y otros por Instagram. Así que es como en esos noticieros que cambian de pantalla. Vean, nada. Solo quiero darles muchas gracias por todo el apoyo. De verdad que es increíble la cantidad de mensajes positivos que me han dado hoy. Pero así, en tiempo récord. Me siento tan apoyado que voy a seguir. Metí en una empresa para que me despidan y seguir leyendo sus mensajes. No sé cuál es el cámara. A ver, ya voy a ir en medio, ¿verdad? No, de verdad, mil gracias por las cosas que me han puesto. En efecto, me despidieron hoy. Oigo la palabra despedir. Es como que me despidieron. Es como que le dieron una patada. Y salió otra. Digamos que prescindieron de mis servicios. Y pensé realmente que me iba a sentir peor. Pero no es que me sienta como... No. Pero creo que ya lo había asimilado un poco. Les cuento a los que no se han enterado, es como con la noticia. El canal ahorita no está pasando por un buen momento. Es un momento históricamente difícil. Ustedes saben que la televisión y los medios de comunicación dependen de la pauta publicitaria. Si no hay publicidad, no hay plata, digamos. La gente no paga por ver televisión. No es Netflix. Entonces, dependemos de los anunciantes. Y bueno, por varios motivos, los anunciantes no están pautando. O el canal no está logrando la misma proyección de ventas y utilidades que se quiere. Y bueno, obviamente hay recortes. Hoy se despidieron 50 personas. No se sabe si va a haber más despidos más adelante. Y bueno, por departamento tuvo que haber diferentes bajas. Y en este caso la baja en Buen Día fui yo. Y bueno, varios también. Entre gente conocida y gente que no es... Que están camas, digamos. Pero también gente muy talentosa. Grandes editores, buenos personas en producción, buenos periodistas. Qué linda gracia, Nela. Yo pagaré un programa donde salgo a usted. Y si salgo sin camisa, paga más. Se llama porn. No, mentira. Gracias. Yo sinceramente la razón por la que no me siento tan peor es porque de alguna manera esto coincidió con un estancamiento creativo, digamos, y profesional, vocacional, que estaba sintiendo. Digamos, Buen Día ahorita tiene un formato que se está funcionando en cuanto a audiencias, se está funcionando. Pero no era el formato tal vez en el que me estaba sintiendo más útil. Y eso, bueno, pues en varios aspectos se notaba. Mi participación era menos. Y pues como ahora hay un rumbo más fijo, digamos, en las temáticas, pues por ahí yo solía romper un poco el molde, irme más como por otros temas y otras cosas. Entonces, que pues bien, todo bien. Tanto Edgar Silva me motivó mucho eso. Igual Vandal también. Pero bueno, hay un punto donde hay que sopesar todo, digamos. Tal vez lo que yo tenía para proponer con exactamente lo que el programa estaba necesitando en este momento. Y trato de no tomármelo personal. O sea, de hecho no me lo estoy tomando personal. O sea, no estoy tomando la actitud de, ¿Por qué yo? Y hay otra gente que... Esa es la toda forma. Y uno suele tomárselo así cuando lo despiden o algo por el estilo. Yo lo estoy tomando por la buena forma. Yo realmente estaba pidiendo mucho o anhelando mucho un nuevo rumbo. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación tradicionales están pasando una crisis en general. Eso no solamente lo que le pica. Me divierte mucho la gente hablando papaya. Eso es por placer hablar de la homosexualidad que les pasan esas cosas. Además río mucho. Cada quien lo interpreta como quiera. O sea, los medios están pasando una crisis tradicionales. Yo lo veo incluso a mí mismo. Yo no consumo televisión. Yo no veo televisión. ¿Por qué no veo televisión? Bueno, porque estoy todo el día en muchas cosas. Sé que mucha gente como yo trabaja, tiene hijos, llega. Y llegamos a casa y tenemos una hora que hace un orden. No puedo poner a pasar el canal y saber qué me ofrece la televisión. Una grabada ¡pum! El Netflix de una vez. Y eso está sucediendo. No significa que la televisión esté mala. Significa que la televisión es un modelo para otro tipo de consumidor. Los consumidores de hoy en día somos distintos. Y eso me tiene ni hace un año con esas inquietudes. Yo quería empezar a trabajar en algunas cosas más. Pues sí, está bien. La televisión me encanta muchísimo. Me encanta la cantidad de cariño que le da la gente a uno a través de la televisión. Y la proyección es fabulosa. Y por supuesto que si el canal me invita a ser parte de otro proyecto, pues lo analizaré. Y probablemente encantado voy a aceptar. O sea, no han visto al bailarín que hay en mí. No sé. O sea, no me fui peleado ni enojado con el canal. Por el contrario. Hay la oportunidad incluso de presentar ideas. Vamos a ver qué sucede. Pero sí tengo muchas ganas. Tal vez la parte en la que me voy un poco como dolido es que siento que en otras áreas en las que quería aportar no encontré cómo ofrecer mis servicios. Y eso fue igual a nada a mí. Entonces me gustaría mucho ser parte de una generación que proyecte una nueva televisión. Que genere unos contenidos para este consumidor de ahora que es más exigente. Y eso me gusta. Me gusta que ahora sea tan complicado o tan retador más bien. Entonces por el contrario. Yo tenía esas inquietudes de poder proyectarme más. Incluso en algunas partes digitales. Las cuales estoy aprendiendo todos los días muchísimo. Y por ahí estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo nuevos formatos, de nuevas formas de comunicar. Y creo que eso es parte de lo que me gustaría hacer ahora. Me encanta hacer televisión. Me encanta hacer radio. Entonces tengo ahorita la inquietud de radio. El año pasado recibí dos propuestas que no pude aceptarlas porque estaba lleno de canal. Y pues de repente se puede concretar algunas. Quiero generar nuevos contenidos que en radio no se están dando. Y que creo que necesitamos. Aun cuando la radio es menos consumida ahora que antes. Pucha. Pero entonces hagamos una radio distinta. Que la gente quiera estar ahí. Lo mismo con muchas otras cosas. Creo que... Y agradezco mucho. La gente entendió que mi estilo era entre cómico y también analítico. Muchas cosas. Y quiero seguir apostándole a ese estilo. Entonces vamos a ver. Como les digo. Soy un comunicador de vocación. Para mí la comedia es comunicación. O sea, la comedia es comunicar. No solamente hacer el payasín. Para mí la tele es comunicar. No es ser estrellita. Es comunicar. Y también para mí las radios y todo eso es comunicar. Tengo un montón de inquietudes y temas que quiero comunicar. Y ya encontraremos otras plataformas. Puede ser, como les digo, en el canal, en otro canal, en otra plataforma. Yo soy una persona de muchas inquietudes. Tal vez no soy el mejor vendiéndolas. Necesitaré a alguien que las venda. Porque, como les digo, alguien tiene que pagar la fiesta. Alguien tiene que alimentar a mis hijos. Pero bueno, no estoy, como les digo, tan desanimado. Más bien siento... Creo que era el empujón que necesitaba. O sea, podemos verlo. Hay gente que lo podrá ver de la peor forma. Y creo que sus palabras de viento me han ayudado de una forma impresionante. Y yo no tenía tampoco el valor para decir, me necesito, quiero tomar los rumbo y lo voy a tomar. No lo estaba haciendo. Así que la vida me empujó así al abismo. Así yo... Y bien, ¿qué voy a hacer? ¿Podemos ir a ir a ir? No, no, vámonos. Y entonces liberarme un poco. Yo sé que eso lo digo ahora. No sé si a fin de mes con este... No tengo plata. A lo mejor tendría que ver qué hago. Pero creo que hay apoyo de ustedes. Y eso lo agradezco mucho. Aquí hay bastante. Creo que hay. Yo creo que uno tiene que perder la falsa humildad. No tiene que ser humilde, atribuizado. Tiene que tener lo que hay. Y talentos que hay. Ideas hay. Y... Y hay sensibilidad también. Creo que eso necesitamos. Talento. Creatividad. Y sensibilidad. Así que en esta despedida quiero agradecerles muchísimo primero a Edgar. Que me dio la oportunidad. Y que desde meses antes de haber entrado Buen Día me decía, ¿cuándo vas a volver a la tele? ¿Cuándo vas a volver a la tele? Volver a la tele. Y bueno, lo contacté. Le dije, mira, me falta hacer la práctica de la universidad. Ven y hacerla acá. Y que me dio es por la oportunidad de ser contratado. Lo agradezco mucho. A alguien que han aprendido montones. Le agradezco mucho. Bueno, a Randa León y a Ignacio que me permitieron seguir en la nueva etapa de Buen Día. Muchas gracias también por esto y por el acercamiento. Y porque me han dado una retroalimentación sobre mi trabajo también. Cuando les ha gustado y cuando no les ha gustado. Entonces, lo agradezco. Y a todo el mundo. Le agradezco a todos los productores y amigos. Que son tantos que, imagínense, no puedo mencionarlos. Que me dieron siempre su apoyo cuando volví al canal. ¡Mai, qué dicha que está sacada! ¡Pucha, ma! Aquí, allá. Muchas gracias. Sé que muchos tenían grandes expectativas de que pasaran muchas cosas conmigo. Bueno, no pasaron. O no han pasado. Pero todo tiene un momento. Y le agradezco mucho a Teletica haberme dado la oportunidad de haber vuelto en esa segunda etapa. Bueno, ojalá venga más etapas. Estoy a la orden. Estoy al servicio. Y los quiero mucho. Voy a leer sus comentarios. Acá en el Facebook que me quedan guardados. Los voy a leer. Y voy a leerlos acá en el Instagram. Antes de que se vayan. Porque esta cosa, lamentablemente, no se puede ver después. Entonces, voy a leerlos en este momento. De verdad, muchas gracias. Si quieren apoyarme, apoyen en este momento lo que tengo, que es el trabajo del stand-up comedy. Vean. Ahora que tengo tiempo libre. Hay mucha gente que me ha estado contactando. Que eventos en el día. Que nos gustaría que nos dieras una charla. Que nos gustaría que vinieras a hacer stand-up comedy. Y no he podido muchas veces por mi trabajo diurno, normal. Pues ya lo tengo. Así que, si alguno quería. Yo, gustoso, puedo ir a compartir. Puedo ir a... Ay, perdón. Se me cayó. Puedo ir a... A dar lo que hay aquí y aquí. Yo, de verdad, encantado. Me escriben. Yo feliz. Este... Y todo. Mucha gente me... Mira, ahora ya tengo tiempo para escribir. Entonces, voy a empezar a escribir una rutina nueva que quiero hacer pronto. Con una gira que estoy pensando desde el principio del año y que no había concretado. Tengo unas ideas para hacer un par de formatos audiovisuales. Que me gustaría mucho trabajar. Vamos a ver. Estoy editando unos videos de mi viaje a Guatemala. Que fue hace poco. Que están muy divertidos. Los voy a compartir aquí en las redes sociales. Por favor, véanos. Y si pueden, suscríbanse al canal de YouTube. Donde voy a empezar a meter cosas. Que es... Este... Están en el Comedy. Ahí búsquenlo. Por favor. Sería de mucha utilidad. Tengo apenas 60 suscriptores. Necesito más. Pero yo entiendo que hay que hacer contenido. Ahora creo que va a tener un poquito más de tiempo para hacer ese contenido. Y también estoy contento. No me voy con millones. No sé cuánto me van a dar. Pero en el canal liquidan año con año. Entonces, va a haber algo para sobrevivir un par de meses. Y lamentablemente me gasté mis ahorros en una emergencia que tuve. Entonces, necesito empezar a generar trabajo. Así que estoy a la orden. De verdad. Yo feliz ahora que tengo tiempo a agarrar el carro, la Vespa. Irme a sus comunidades. A llevar stand-up. A llevar comunicación. Quiero llevar temas. Quiero llevar cosas. Quiero empezar a generar un periodismo con propósito. Con entretenimiento y con propósito. Eso es lo que quiero realmente. Con sentido. Así que, más bien, de verdad, gracias por haber prescindido mis servicios en este momento. Espero poder generar otros proyectos que sean útiles para el canal y para otras plataformas. Estoy a la orden. Cero estresado. Y vamos para adelante. En un mes les cuento cómo nos va. Pero ahí estaré. Muchas gracias, de verdad, por su apoyo. Y gracias a los que están conectados acá y acá. No esperaba tanta gente.